Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, seguimos adelante con esta nueva temporada un código de averías, un vídeo ¿Para qué caldera? Bueno, la caldera del grupo Base y Roca Victoria Contents Sabéis que dentro de esta caldera no es solamente un error lo que nos sale nos sale primero el grupo donde está asignado ese error específico ¿De qué grupo vamos a hablar? Bueno, en este caso hablaremos del grupo E02 y el código específico 00 Cuando nos salga esta combinación ¿Qué está pasando? La caldera está en fase de reinicio Se está reiniciando Hay un reinicio en curso Bueno, no pasa nada La dejamos hasta que reinicie ya solita ¿Vale amigos? Bueno, pues ese es el código Grupo E02 En nuestra caldera Base y Roca Victoria Condent Y el código específico el 00 Chao